Ven amiguitos Todos somos únicos Juntos es mejor Los amigos se ayudan A ver chicos Vengan, vengan Ahora si están listos para este juego Ustedes tienen que adivinar el sonido que escuchemos Así que va Muy bien chicos Lo están haciendo muy bien en casa Ahora si Vamos a escuchar otro sonido A ver ¿Quién me va a decir? ¡Gracias!